Diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Partido Acción Nacional. Con su permiso, Presidente. México y España comparten una historia en común, un pasado y un presente. No se puede entender la historia de México sin su estrecho vínculo con España y no se puede entender la historia de España sin su relación directa con México. Uno de sus grandes lazos que unen esta relación es precisamente lo sucedido en el exilio de 1939, cuando después de la guerra civil española y en el contexto de la dictadura franquista, miles de españoles se vieron forzados a abandonar su tierra, su hogar y su familia. México los recibió con los brazos abiertos, siendo un país de refugio para todos aquellos que se vieron obligados a huir. México representó la esperanza de una nueva patria y de un nuevo hogar. Nuestro país se integró a los refugiados sin esperar ni exigir nada a cambio, dando una nueva oportunidad después de sufrir los estragos de la guerra. Recibimos con su llegada a intelectuales, escritores, ingenieros, empresarios, pero sobre todo a miles de mujeres y hombres que su único anhelo era tener la oportunidad de reconstruir sus vidas. Fue la crisis lo que reforzó la hermandad y la amistad entre México y entre España. De la tragedia de la guerra, de la opresión y de la dictadura, encontramos también las expresiones más grandes de la bondad humana. En la profundidad de la adversidad, la esperanza se abre camino. Y en aquellos barcos de la libertad que llegaron a nuestro país y que literalmente significaron salvar la vida de miles de mujeres y hombres, recibimos un gran regalo. Grandes seres humanos con una enorme riqueza cultural e ideológica y una enorme gratitud para nuestro país. De la tragedia surgió la solidaridad mexicana y la hospitalidad de México se compensó también con innumerables aportaciones culturales y sociales. Es así como se conformó una de las comunidades más relevantes e emblemáticas de nuestro país, la comunidad española con todo su legado cultural y social. Fue hace 80 años como una vez más México ratificó su herencia de hermandad y de fraternidad, porque México es un país de pluralidad y de diversidad. Fue la libertad y la democracia las causas que unieron a España y a México en generosidad y en solidaridad. Hoy este episodio de nuestra historia marca parte ya de todo el legado cultural, histórico y nuestra propia memoria de ambas naciones. Hemos escuchado el día de hoy innumerables muestras de gratitud y de amistad entre las naciones, de fraternidad y hermandad. Pero no podemos dejar de lamentar que una persona nos quiera imponer sus resentimientos y complejos personales, exigiendo disculpas por lo que pasó hace más de 500 años. Yo le quiero pedir al presidente de la República que antes de sacar rencores de 500 años, primero luche o por lo menos intente unir a los mexicanos por los próximos cinco años. Yo le quiero pedir al presidente de la República que recuerde el legado de Lázaro Cárdenas y el ejemplo de hermandad que dio al mundo hace 80 años. Lázaro Cárdenas no andaba exigiendo disculpas de lo que pasó hace 500 años. Lázaro Cárdenas no mandaba fuerzas armadas ni militares a recibir a nuestros migrantes en las fronteras por órdenes del presidente estadounidense. Hoy estamos viviendo una enorme crisis en nuestra política internacional. Cuando el primero que debiera acercar el mundo a México se ausenta de las cumbres y foros internacionales, no podemos olvidar que México ha sido punto de encuentro y de consenso entre las naciones del mundo. Mientras el primero y los primeros que deberían de llamar a la concordia y a la unión, lo único que hacen es insultar, amenazar y etiquetar a los mexicanos, no debemos de olvidar que la solidaridad y la fraternidad es uno de nuestros valores, con nosotros mismos y con los demás pueblos del mundo. Mientras el primero que debía de velar por nuestra congruencia histórica de proteger a los derechos humanos y decide ser cómplice de un gobierno represor y autoritario como el venezolano o que ignora lo que está sucediendo hoy en nuestras fronteras, los mexicanos no podemos olvidar nuestra capacidad de sensibilizarnos por el dolor ajeno. ¿Qué contraste de lo que pasaba hace 80 años cuando recibíamos con los brazos abiertos a los hermanos españoles y que hoy se recibe con militares y persecución a nuestros hermanos latinoamericanos por órdenes de un presidente extranjero? Hace unos días vimos la desgarradora imagen de un padre y su hija centroamericanos que perdieron la vida en nuestro territorio tratando de cruzar la punta. Le ruego al orador esperarme un segundo para hacer un llamado a los diputados. Por favor, el debate de la historia es también un debate político, aunque debemos cuidar el carácter solemne de esta sesión. Y, por favor, no dirimir contiendas internas delante de nuestros invitados. Paso. Continúo. Gracias, presidente. Hace unos días vimos la desgarradora fotografía de un padre con su hija centroamericanos que perdió la vida en nuestro territorio nacional tratando de cruzar la frontera. Nuestro país no puede, después de haber vivido en carne propia lo que es la persecución, la opresión y violación a los derechos humanos, ignorar o voltear a otro lado respecto a lo que está pasando. Insisto, no podemos perder la capacidad de sensibilizarnos por el dolor ajeno. Hoy, como en 1939, miles de migrantes huyen de la violencia y de la miseria. Y México debe de recordar su herencia histórica. México debe de recordar para honrar y para avanzar. Es mucho más lo que nos une. Son muchos más las coincidencias que las diferencias. Dejemos las diferencias y las distancias estériles e innecesarias. Y recordemos que la amistad es un valor fundamental de nuestro país con los demás pueblos del mundo. El exilio español nos recuerda la fortaleza de los vínculos de hermandad de nuestro país con el mundo que son más poderosos que cualquier vínculo comercial y político. Y más allá de estar pidiendo disculpas por lo que sucedió hace 500 años, debemos de enaltecer las relaciones con los países que han sumado a nuestro país. Las relaciones internacionales, además de generar oportunidades, fortalecen y estrechan los lazos de México y el mundo. Hoy recordamos y reconocemos aquellos regalos, aquellos tesoros humanos que trajeron aquellos barcos de la libertad. Que sea un recuerdo perpetuo de que toda sociedad del mundo debe de forjarse en la bondad, en la hermandad y en el humanismo. Es cuanto, presidente. Por último, tiene la palabra...